Mi abuelo decía que antes había bosques donde podías caminar todo el día y nunca llegabas a su fin. Que aquel canto de cientos de aves que dormían ahí se escuchaba desde muy lejos. Que aquí vivía el venado con toda su familia y que si tenías suerte podías ver al jaguar cuando bajaba a tomar agua. Hoy ya no hay canto, las aves ya no viven aquí y el venado y el jaguar nadie los ha visto. Las ciudades se comen a los árboles y las industrias hacen que los ríos se vayan pudriendo. Respiramos humo gris y cada día el calor se hace más fuerte. Cada día que pasa nuestra madre tierra se va muriendo a manos de sus hijos humanos. Solo nosotros podemos curarla, contentarla, vivir en armonía en ella. Porque si ella muere, todo lo que habita también muere. La tierra nos necesita. Es tiempo de devolverle un poco de lo que nos ha dado. Su futuro y el de todos nosotros. Está en nuestras manos.